Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video más con PCH Latino Este video se va a tratar de que si tu puedes manejar sin licencia aquí en Estados Unidos Estando de ilegal Sin tener licencia Y la respuesta es si Pero antes de De comenzar a agarrar un carro Tienes que saber esta información primero Ok También hay partes de aquí de Estados Unidos O hay estados que les dan licencia de conducir a los migrantes Que no tienen papeles Te voy a mencionar algunos Por ahí van a haber otros que tal vez no se me viene a la mente Pero te voy a mencionar los que yo tengo en la mente En el estado de California te dan Te dan licencia Si tu Eres una persona migrante Que no tiene papeles En Nuevo México te dan también En Utah también Te dan en el estado de Washington también En Nueva York también No se si estoy seguro En Maryland también te dan licencia Si tu no tienes papeles te dan licencia Y los que no mencioné Esos no les dan licencia Yo me encuentro Aquí en el estado de Alabama Es un estado racista Para que te voy a estar contando maravillas de este estado Es un estado racista Pero también es un estado Progresivo con mucho trabajo Que también se gana bien aquí Pero Aquí no les dan la licencia de conducir A los migrantes Que no tienen papeles No les dan la licencia de conducir Entonces Como es que Hacemos muchos Que no tenemos papeles Para manejar Un carro Aquí Que si nos para el policía Y si nos ve que no tenemos licencia Pues nos da un ticket Por no tener licencia En veces hasta se va uno preso Depende el policía que te toque Si es bien racista Más de lo que es este estado Te lleva preso Hasta te pueden deportar Créeme Muchos se han ido así deportados Por no licencia Entonces Tú puedes manejar Pero antes De haber escuchado Esto es lo que te acabo de decir Tú tienes que Aprender El DMV Si tú no sabes Pues el DMV Es una Abbreviación Donde está El estudio Y de manejo Las preguntas El examen Como para sacar Tu licencia Pero aquí no vamos a utilizarlo Para sacar una licencia Sino que vamos a utilizarlo Como para Aprender Cómo se maneja Aquí en Estados Unidos Y te vas a evitar Muchos errores De tránsito Por el cual Un policía No te va a parar Por mucho tiempo O sea No vas a tener Un error Que fácilmente El policía Te va a parar Y te va a dar Un ticket Por no tener licencia Aquí en el estado De Alabama Un ticket Por no licencia Son 270 dólares Al menos aquí En el estado De Alabama Por no licencia 270 dólares Todavía está Algo económico Pero en otros estados Están más caros Entonces Si tú Estudias El DMV Es la abreviación Del examen Para poder obtener Tu Tu licencia De conducir Pero en este caso Lo vamos O lo utilizas Para estudiar Las reglas De tránsito De aquí Eso tú Lo puedes buscar En línea Solo escriba Perdón Escribe D M V O V Pequeña De vaca V de vaca Y ahí Tú puedes Ver O poner El estado De donde tú Estás Y aprender Las reglas De tránsito A través De las preguntas Que te dan ahí Pero a través De esas preguntas Te dan respuestas Ahí no vas a estar Haciendo tu examen Simplemente ahí Es un cuestionario Con preguntas Y eso te va a ayudar A que tú sepas Cómo manejar En el estado Donde tú estás Porque no todos Los estados Tienen el mismo O la misma ley No todos los estados Tienen la misma ley Hay diferentes estados Que tienen diferentes Leyes En el caso En el estado De aquí De Alabama No puedes andar Tus vidrios Polarizados Donde va El driving O el Chofer Y el copiloto No lo puedes andar Bien polarizados Tienes que tener Una medida En ese caso A mí no me ha tocado No me ha tocado No me ha tocado Polarizar un carro Por eso En este momento No te puedo decir Pero voy a buscar Esa información Y quizás lo ponga acá Pero sí No lo puedes Polarizar Bien oscuro Tus vidrios Donde va el chofer Y donde va el copiloto No lo puedes tener Bien oscuro Porque si los tienes Y un policía Te ve Te para Y por supuesto Ahí te pregunta Tu Tu licencia Y tu aseguranza De carro Y si tú tienes Esas dos Esas dos Esas dos cosas Pues nada más Te da un warning Después Si ya tienes un warning Y te vuelven a parar Entonces ya te dan Un ticket O en veces Hay policías Que ya ni warning Te dan Te dan un ticket Directo Pero son tickets Leves O sea Son multas leves Como de 75 De 125 150 Te digo leves Porque eso A comparación De otros De una multa grande Entonces Pon en cuenta Lo que te estoy diciendo Si tú Estás viniendo aquí O ya sabes Cómo está el rollo Pues qué bueno Puedes dejar un comentario Para ayudar A informar Más personas Que Que no saben Ni qué rollo Aquí en Estados Unidos Entonces Ahí Como te digo En el DMV Tú Puedes utilizar Ese cuestionario Como para enseñarte Más Cómo es la regla De tránsitos Aquí en Estados Unidos Para que así No tengas Ningún problema Si manejas Sin licencias Aquí en Estados Unidos Pero si en dado caso Buscas para Sacar tu licencia Ese mismo DMV Te va a servir Para Pasar el examen De tu licencia Y que te las den Ese mismo es Ok Aquí estamos Hablando Sobre el tema De que si puedes manejar Sin licencia Estando aquí De ilegal Ya mencioné Los estados Donde te dan La licencia Si Estás aquí De ilegal No tienes papeles Y hay otros estados Que no te dan La licencia Por ejemplo Aquí en el estado De Yoria No te dan La licencia Ni en el estado De Alabama No te dan La licencia No te dan La licencia Esos dos estados Que están cerca De donde O sea Yo vivo En el estado De Alabama Pero el estado De Yoria También queda cerca Son bien racista Entonces Ese es el video De la información Que yo te doy Como último Te vuelvo A repetir Así de rapidito Si Si vienes Para acá Y no tienes Una licencia De conducir No hay problema Tú puedes manejar Pero Infórmate un poco O aprende un poquito Las reglas De tránsito De aquí De Estados Unidos O del estado Donde tú vas a estar O vas a llegar Para no tener Ese problema Que te estoy diciendo De que te pueden parar Cada ratito Por error De tránsito Entonces Como te vuelvo A repetir Errores Todo el mundo Tenemos Aunque Sabemos O sepamos Que está bien Y que no está bien Por a veces Por ir de prisa Pero no está de más Que tú sepas Lo que estás haciendo Ok Porque Créeme Que hay más Hispanos Entre Entre los hispanos Hay más hispanos Que manejan Sin licencia Que hispanos Que manejan Con licencia Entonces No te tienes Que preocupar Si no tienes Licencia Para manejar Tú puedes manejar Pero nada más Maneja con cuidado Y eso es todo Si te paran Pues ya Te van a dar Un ticket Por no tener licencia Ahí en el ticket Te va a decir Cómo lo tienes Que pagar Y ya Se resolvió Pero ten cuidado De que no te pongan Muchos tickets Seguido En un año Por no tener licencia Porque entonces Si te mandan A corte Y estando En la corte Pues si ya Estás un poco En peligro De extinción Te podría decir En peligro De deportación Porque ahí Ya se mete Un desarrollo En tu información Ok Ya saben Aquí lo escucharon Con PCH Latino Informándole A todas las camaradas Que Si van a venir Para acá En Estados Unidos O si Ya están aquí O para el que Desea escuchar Esta información Ok Nos vemos Hasta luego ¡Gracias!